Es un ejemplo claro de que cuando hay voluntad de servir, cuando hay sensibilidad para gobernar, cuando se trabaja con un gobierno honesto, las cosas salen bien. Hoy hay una nueva cultura en Chiapas. Es la cultura de la honestidad, de un trabajo responsable y honesto que el gobernador nos ha demostrado que es posible. Le doy las gracias por haber invertido su tiempo y esta importante obra que se abre hoy, que es un enlace comercial entre Centroamérica y México. Quiero decirle, señor gobernador, que los ingenieros civiles hoy, más que nunca, estamos comprometidos no solamente con nuestra ciudad, con nuestro estado, sino con nuestro país. Ya iluminamos todo el libramiento sur y le pusimos lámparas solares para no dejarle la carga al ayuntamiento de que tenga que pagar la energía eléctrica. Son lámparas más caras, pero vale la pena la inversión. Ya nos pusimos de acuerdo. El único requisito para que sigamos trabajando es que el trabajo que ustedes realicen tenga valor agregado. Y esto significa que esté muy bien en calidad, que queden los trabajos para que duren, para que el pueblo de Tapachula y toda esta región lo puedan disfrutar. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias!